Saludos para todos, en especial a la comunidad de Bus Simulator Ultimate, esperando que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo una muy pequeña serie de tutoriales, por supuesto que me lo han solicitado ahí en los streams. Recuerden que hacemos streams en TikTok de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. Bueno, una de estas solicitudes de todos ustedes es cómo tengo yo mi configuración y cómo es que conduzco yo los buses aquí en el juego. Entonces les voy a mostrar en este momento mi configuración y hasta que la puedan ver en cualquier apartado, por supuesto, en cualquier ventana previo a la ruta o nos podemos ir a la parte inicial. Les muestro, iré, nos vamos a ir por supuesto aquí al home, aquí nos vamos a ajustes y esta es mi configuración. Obviamente todo depende del dispositivo con el que ustedes jueguen. Evidentemente si están jugando con un dispositivo pues de gama baja, tendrán que poner todos los recursos en muy bajo. Yo ahorita por cuestiones del video lo voy a poner y generalmente lo tengo así en calidad medio FPS 60. Esto también depende mucho, esta es la fluidez de que tanto pues mostrará imágenes en sus dispositivos. Yo generalmente lo tengo en 60 FPS, ahí ustedes tendrán que ir jugando con esta opción de 30 o 60 FPS. Bueno, aquí en los streams yo le quito la música, quito los efectos de sonido y quito la voz de GPS para que no existan muchas fuentes de sonido durante el stream. Aquí en cámara, pues aquí dependerá lo que ustedes gusten de cómo inicia el juego. Esta cámara recuerden que durante el juego la podemos ir modificando, ¿vale? Y este es el apartado más importante, el control. Lo pueden tener mediante controles, perdón, botones. Es decir, ustedes cada que presionen un botón izquierdo girará ligeramente el bus hacia la izquierda. Yo lo que les recomiendo es para tener una mejor experiencia en sus teléfonos celulares o si lo tienen en tabletas, lo tengan en girar. Aquí el diseño se refiere a dónde estará el chofer. Generalmente aquí en Latinoamérica tenemos los choferes o manejamos del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces manos de conductor lo tenemos aquí en N. Muchos me dicen, oye, ¿a mí por qué no se me ven los brazos? Entonces tendrán que activarlo de esta misma forma y siempre les voy a recomendar guardar los ajustes en la nube para que no tengan ningún problema. Entonces, bien, vamos a generar nosotros una ruta. De paso, les voy a mostrar un poquito el avance que tenemos del mapa de México. Y ahorita me voy a ir a una ruta que nos encanta mucho hacer ahí en las rutas multiplayer. Lo voy a tener de Benito Juárez a Ciudad de México y vamos a jugar. Muy bien, ya estando en el juego nos percataremos que solamente vienen un par de botones. Evidentemente la palanca de velocidades donde daremos marcha adelante en neutral o parking y reversa. Y en la parte inferior izquierda tenemos el botón de frenado, lado derecho, botón de acelerar. Entonces, si nosotros cambiamos la cámara, ya nos damos cuenta que al momento de nosotros girar nuestro dispositivo, podremos ver ya justo la animación y podremos avanzar con el giroscopio de nuestro teléfono. Entonces, esta es la función que muchos me han estado preguntando en los streams. ¿Cómo es que lo tengo yo configurado? Y esta es la forma que creo yo que funciona un poquito mejor, que podamos evitar algún accidente ahí en las rutas. Es muchísimo más cómodo, entonces, pues esta es mi recomendación y ojalá que les guste esta serie de clips, de tutoriales. Y espero que les ayude muchísimo. Saludos para todos, nos vemos en stream. Chao, chao.